¿Qué fue el asesino? Que mató este amor, por ti no siento nada, ni frío ni calor Todo estaba bien, pero ya está mal, esto se acabó, solo quedó olvidada Y no me pidas que volvamos a intentarlo, el amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue es mejor que no vuelva, esto se jodió, no quiera que se resuelva Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí El amor murió, salió lo que debía, hace rato que lo mismo que no sentía Yo no lo busqué, tú no lo quisiste, el amor se fue, no lo detuviste Esto falleció ya, se le fue la musa, ya no nos queremos, déjate de excusas Nuestro foco ya no alusa, tiene tu libertad como el estatus de usa Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí ¿Y qué loco yo? Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué ¿Y qué loco yo? Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué ¿Y quién fue el asesino? ¿Y quién mató este amor? Por ti no siento nada, ni frío ni calor Todo estaba bien, pero ya está mal, esto se acabó, solo quedó olvidada Y no me pidas que volvamos a intentarlo, el amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue es mejor que no vuelva, esto se jodió, no quiera que se resuelva Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí Dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así, tú por allá, yo por aquí Niño Por la mujer Gol de Un som Ah